Música Si, allá pueden comprar Ah, sabe todavía las rosas Puntan Música Con tus besos me haces Si, allá pueden ser Cuando caminas mandas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré Me traje el locoto ya pensándote Me atrevería a elevarte banda tal vez Ya me dio pena Música 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 No trae, se le tiró. Ahorita vamos al hotel de Alcanzar y vamos a tocar aquí en el mes y sepí. El carrito o qué marca prefieres? No, el que hace KIA, el KIA.